Por favor. Oye, esa es la hora que llamamos al 911. ¿Qué es la hora? Es el mano mío. Tráiganme la periola. Tráiganme la periola. Se hace, por favor. No lo puedo ver así. No lo puedo ver así. La asegúrenme el perímetro aquí, por favor. Ayúdame. Ya el paciente. Ya el paciente se está conmiendo. Por favor. ¡Está desagrando! ¡Mira cómo se está! ¡No, no, no! 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 Por favor. ¡Está trabajando! ¡Ay, Dios mío! ¡Guante, guante! ¡El setado, el setado, el setado! ¡Ay, Dios mío, señor! Por favor, hagan algo. ¡Hagan algo, por favor! ¡Está trabajando! ¡Por favor, hagan algo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero! ¡Pero de este rápido! ¡Que mira cómo él está! ¡Señora! ¡Pero! ¡Señora! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que se me fue! ¡Por favor, señora! ¡Es la familia suya, señora! ¡Se le dije lo mismo! ¡Me está entendiendo ya! ¡Se le dije lo mismo! ¡Se le dije lo mismo, por favor! ¡Cálmese, señora! ¡Se está haciendo todo lo posible, señora! ¡Pero mira cómo él está! ¡Sí, señora, pero se está haciendo todo lo posible! ¡Cálmese! ¡No podemos empeorar la situación! ¡Por favor, cálmese! ¡Ay, Dios mío, señora! ¡Eres en rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pero dónde está la ambulancia, que no la veo! ¡Señora! ¡Señora, el primo se me va a morir! ¡No se acercan a pacientes, por favor! 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 ¡Se acercan a pacientes, por favor! ¡Prestan más gracias, por favor! ¡Aquí están! ¡Aquí veo una herida abierta! ¡Ven una fractura! ¡Ven! ¡Préjame más gracias, por favor! ¡Más! ¡Más! ¡Más gasas! ¡Dios mío, de ese rápido! ¡Que se está desangrando! ¡Me enfermo, por favor! ¡Es que ya no lo puedo ver así! ¡Ay, Dios mío! ¡Me enfermo! ¡Se les da mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Esto! ¡La película! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Se puede levantar a alguien, por favor! ¡No! ¡Oye, mira cómo él está! ¡Están trabajando! ¡Están trabajando! ¡Tranquila! ¡Vas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Se está desangrando! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Hagan algo! ¡La ambulancia! ¡Están trabajando! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Se va a morir! ¡No se va a morir! ¡Taquila, señora! ¡No! ¡Mira cómo él está! ¡Mira! ¡La ambulancia! ¡Felérica, tranquila! ¡Que usted está bien! ¡Tanquila! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡No hay gente que trabaja! ¡Tranquila, señora! ¡Que ya lo están atendiendo! ¡Felipe! 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 ¡Espera, chaval! ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Por favor, caballeros! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eso lo va a hacer el teléfono y la carcera! ¡A mí una vez en la tienen! ¡Ya! ¡No! ¡Eso es mi hermano! ¡Eso es mi hermano! ¡Eso es hermano! ¡La están atendiendo y cálmese! ¡Es la cartera! ¡Es la cartera! ¡Es la cartera! ¡Es la cartera! ¡Tranquilo, señora! ¡Que todo eso está volado! ¡Pero queremos saber si él está reaccionando! ¡Porque usted no le dice nada a uno! ¡Y uno está desesperado! ¡Y uno quiere saber! ¡Lo que está pasando! ¡Porque explíqueme! ¡Por favor! ¡Señora, por favor! ¡Ay, no! ¡Es que es una situación grave! ¡Que uno está pasando! ¡Entonces yo quiero saber! ¡Por favor, señorita, señora! ¡Por favor! ¡Doctora! ¡No se va a morir! ¡Tranquilo! ¡Y el primo muriéndose ahí! ¡Oye! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Ayúdame! 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 ¡Dime! Dios mío, mi primo... ¡Me perdíame! ¡PUOR FAO! ¡Mantengamos el αRد! ¡No! ¡Ya! ¡El lío! ¡Señora! ¡Déjeme! ¡Es mi pies es lúmeda madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta es mi familia! ¡No, tranquilo! ¡No, Dios mío! ¡No! Llévesela lejos, por favor. ¡Mi familia no! ¡No! ¡No! ¡No hay más gasas! ¡Mas ZO! Aquí veo... Por favor, por favor, queremos la mayor discreción posible. Este es un paciente que está en estado de gravedad. Por favor, cero videos. Estos videos que estamos haciendo aquí, que sean borrados, la situación pueda empeorar. Estamos aquí trabajando y la situación está controlada y estamos haciendo todo lo posible por el paciente, para que el paciente... Así que, por favor, ayúdennos. ... 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 20-02 por favor mandenme a la policía con carácter aquí al lugar rápido por respeto a lo que es el paciente la identidad del paciente es lo primero porque a ninguno de ustedes le gustaría a ninguno de ustedes le gustaría que un agente suba una foto en la situación que este paciente así ustedes no saben si su madre o su padre lo están mirando bien, háganme ese favor que está tirando fotos y si van a publicar algo se van a publicar por favor porque eso hace mucho daño mientras están tirando fotos ayude al personal que está pasando ahí trabajando que es ese trabajo ahí que se gana la vida se puede sacar la vida a usted haciendo el trabajo que lo debe hacer digan, ¿de qué pasó? ¿qué pasó con el paciente? bueno, yo un muchacho me llamaron a asistenciarlo ayudarlo a ellos tienen un accidente ahí aparentemente una motocicleta ¿está vivo? hasta el momento hay posibilidad de vida ¿es un palo que tiene ahí? si, eso fue un callo del motor no, no, no ese palo no se puede quitar ese palo no se puede quitar por el momento que no se puede porque hasta que hoy llegamos al médico no sabemos qué órgano dentro del cuerpo está ¿de quién se trata? no tiene documento hasta el momento no hay ningún tipo de documento ¿y qué tiempo hace el accidente? bueno, dejamos por eso yo tengo como algunos 10 minutos por favor los policías que llegamos ya para allá señores, esto está pasando en este preciso momento en la comunidad de Juana Vicente de Samanat un joven que sufrió un accidente de tránsito hemos escuchado al director de la Cruz Roja ya vemos a 9-11 dándole los primeros auxilios para estabilizar y trasladar el paciente al hospital municipal como podemos observar ya se le han dado los primeros auxilios el personal de la Cruz Roja el equipo llegó al lugar tras una llamada a 9-11 inmediatamente iniciaron el proceso para estabilizarlo esto está pasando en este mismo momento este joven hasta ahora no ha sido identificado cuidado con esa herida pero se cree que es de esta misma comunidad esto pasó hace un momento cuidado el personal de la Cruz Roja ya montando lo que era la camilla para ser trasladado cuidado 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 con herida cuidado vamos equipo ya el paciente está en la camilla en espera de ser trasladado vamos para levantamiento por favor ahí vemos el instructor dándole la recomendación así vamos a ver ahí viene listo para levantamiento nivel de cintura listo a la cuenta de 3 1 2 3 avance viene el paciente este o bien sufrió un accidente y cayó dentro del recinto de escolar un impacto bastante trágico listo listo para bajar el paciente el nivel de cintura listo a la cuenta de 3 1 2 3 listo para el nivel de descanso listo 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 para la posición de descanso listo a la cuenta de 3 1 2 3 este este es el procedimiento en el caso de una emergencia 9-11 ya dándole los primeros auxilios han estabilizado el paciente en espera de la ambulancia como pueden observar muy eficiente listo para levantamiento el joven se encontraba a la cuenta de 3 1 2 3 avanza y lo llevan ya a lo que es la sala del hospital donde se le practicará el procedimiento listo a la cuenta de 3 1 2 3 avanza 1 2 3 1 2 3 3 listo para bajar el paciente de 8 de 6 4 a la cuenta de 3 1 2 3 listo listo a la cuenta de 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 7 7 8 8 8 9 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 5 2 3 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 11 12 12 15 15 15 16 16 17 19 19 18 19 22 19 19 20 19 20 20 ¿Dani es qué? Daniel Pérez. ¿Dónde se coincide? En la provincia de San Marú, de la comunidad de Monalceta. ¿De qué fue ese accidente? Un accidente de una bicicleta. ¿Se puede retirar? Ok, gracias. Señores, como pueden ver, todo esto se trató de un simulacro. Como le decimos ahorita, por favor. Como le decimos ahorita, ya esto es para Heidi, quien le habla. Wilker.